Batman, tenemos un problema con el pingüino. Bueno, bueno, esto lo seleccionamos en cero coma aquí, Robiñi. Momento dramático. Bien, vamos a correr a por el jeep. Vale, hop, hop. La he liado parda. La suerte es que hemos usado el jeep, si no la ciudad ya se hubiera cagado, como siempre, ¿eh? Joder. Batman. Batman.